Música ¿Cómo están amigos? Buenas noches Comigo en Rumble Game una vez más acá en directo Esta vez con algo especial Como estamos mostrando acá en pantalla Aeropuerto Diego Aracena La ciudad de Iquique Aeropuerto Recientemente instalado Tocamos el día de ayer Si no me equivoco Un pequeño video de este aeropuerto Y hoy vamos a mostrarlo más en detalle Vamos a hacer un pequeño Un pequeño vuelo Ya demostrativo Y vamos a aprovechar también de De mostrar ya más En detalle del que se trata este aeropuerto Ahí estamos en un F-5 Listo para nuestro despegue Vía domingo Terminando la semana Nos aprovechamos de saludar ahí Todos aquellos que nos siguen en nuestras transmisiones Las retransmisiones Esperemos que tengan igual Un excelente inicio de semana Y vamos a poner Actores en marcha Ahí como están viendo en la descripción del canal Agregamos algunos links Para aquellos que se quieran Incorporar a nuestro canal de Discord Ya Ustedes ingresan al canal de Discord Y colocan esos comandos Y les va a salir toda la información De nuestras redes sociales Tanto de Facebook De Twitch Y de Twitch, Facebook Me faltan otros No puedo acuerdos Son las tres Facebook, Twitch Y YouTube Ahí está Y YouTube Son las tres Redes sociales Que estamos ocupando actualmente Está ya iniciando motores en marcha Nuestro F5 Está calentando motores Calentando motores Así listo ya Vamos a hacer un rodaje Por casi todo el aeropuerto La idea de este directo Más que nada Vamos a mostrarles este nuevo Este nuevo add-on Y nosotros lo descargamos De De simulación extrema Ya aquí también Dentro de los hashtags Abajo está Donde lo pueden ustedes descargar Si es que les gusta este directo Saludamos a Matías Que está siguiendo en el directo Hola Matías ¿Todo bien? Esperemos que esté todo bien La pega y todo Nosotros acá Unos días de De descanso Aprovechando hacer nuestro directo Y bueno Y algunas cositas más De Actividad que tenemos Aparte de lo que es esto De la Simulación Así que ya chicos Motores de marcha Iniciamos nuestro rodaje Para mostrarles más o menos De qué se trata Este nuevo Aeropuerto Ahí estamos saliendo De Saliendo acá De De nuestro hangar Vamos A mostrar En detalle Ahí todo Todo el Aeropuerto Las diferentes Instalaciones Que nos ofrece Este nuevo mod Ahí dejamos La descripción Ahí De Donde lo podemos Obtener Son ya Las instalaciones Militares Supuestamente En el cual Nosotros igual Salimos de De un hangar Y eso Le da bastante Más Realismo Yo lo personal No conozco Este aeropuerto Pero La gente que lo conoce Me ha dicho que Está Tal cual Así que Como siempre Un buen desarrollo De nuestro amigo De simulación extrema Estar Dando rodaje Esta es la parte Militar Tengo entendida Yo A ver Vamos a mostrar Un poquito Ahí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Me saluda Hola Sam, ¿cómo estás? Acá estamos en directo Si, si, le estaba viendo por aquí, por Facebook ¿Todo bien? Si, si, por suerte hombre Perfecto Vamos a rodar por toda la pista hasta llegar al otro lado de la parte comercial para también mostrar todo lo que nos trae este nuevo aeropuerto Aeropuerto Internacional Diego Aracena ubicado para la gente que no sabe esto está en el norte de Iquique el norte de Iquique en Chile está la instalación donde estábamos nosotros ahí salimos de la rampa 50 rampa militar y nos dirigimos a la parte de vuelos internacionales tenemos nuestro F-15 que guapo loco si, está muy lindo este bueno, todo en realidad el aeropuerto todo todo, todo, todo a la mierda que lindo vamos a entrar a al portado si, me encantan una banda antiga Iniciando vamos a hacer un un viraje ahí por por derecha y nos vamos a ir a la a la parte de los vuelos internacionales todo esto está recreado en realidad toda esta parte que ustedes ven acá al costado izquierdo está recreado aparte también esas instalaciones que están allá también todo, todo, todo voy a detenerme el avión acá y les voy a mostrar como es el el aeropuerto desde el aire y también mostrar nuestro plan de vuelo Antofagasta o sea, aquí que Antofagasta vamos a hacer le voy a acercar un poquito acá ahí estamos nosotros vamos a rodar acá hasta llegar a las instalaciones que son ahí está la puerta 1, 2, 3, 4, 5 y el plan de vuelo del día de hoy será acá como están viendo hasta la ciudad de Antofagasta aproximadamente un vuelo unos 35 minutos a pp con los rodadas que una hora más o menos será de vuelo ya así es que retomamos nuestra pantalla seguimos nuestro rodaje seguimos nuestro rodaje hasta la parte de los vuelos internacionales ahí seguimos nosotros ahí para aquellos que se están incorporando a la transmisión mostrando este nuevo aeropuerto Diego Aracena instalado el día de ayer en el cual estamos mostrando ahora ya ver todas las instalaciones que que nos ofrece este aeropuerto ahí vamos a ir viendo como pueden ver instalaciones de viña aérea costa norte el club aéreo de Iquique pertenece al club aéreo tenemos la vista aérea 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 a seguir mostrando vamos a parar acá y vamos a ver si vamos bien perfecto ahí seguimos nuestro rodaje aeropuerto internacional Diego Aracena de la ciudad de Iquique aérea tenemos la torre de control y el 6 bienvenido Javier Pérez eh cuando te extiende dice porque se ve asi asi como ahí se nos puede dar más más datos aquí en cuenta que se ve así por el juego por el mapa no sé al menos con el mapa ahora o por el avión porque si preguntas así porque está en primera persona tengo todas las listas primera tercera persona ahí estamos en la tercera persona a feliciado yo lo estoy viendo normal es tu internet bájale la calidad puede ser que esté muy alto en 1080 más paletó la solución y como mencionaba anteriormente estamos con el 6 en control de incendios los muchachos ahí en fase emergencia están dispuestos a salir a la torre control ahí vemos un personal de tierra ahí trabajando bastante completo como se ve qué locura, qué locura y ahí está bueno ahí el desarrollador se puso ahí su pequeña publicidad simulación extrema muy bien viene ahí César hay que ser ese policial si nada que está a 60 megas o a 4 gigas a responderle ahí mientras sigo mi relax dale 60 megas o 4 gigas eso no sabría cómo responder sinceramente la cámara se ve fluido si se ve bastante fluida la cámara sí, 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 de hecho al cabo estaba acá y lo podemos entrar a la a la losa solamente para fines de ver la gráfica vamos a ver cómo está, vamos a ver la vista exterior voy a bajar un poquito con esta vista para pasar al... ah no, si todavía tengo pista para allá vamos a ir despacito ahí, ahí está toda la puerta 1, la 6, la 5, está de la 1 a la 6 en realidad está de la 1, la 2, 3, 4, 5 y 6 detrás tenemos ahí el estacionamiento cuánto tengo de vídeo en mi tarjeta, o sea la tarjeta de vídeo mía es una RTX 2070 2070 2070 2070 y está configurado el simulador a 1920 x 1080 ahora vamos a parar por acá, vamos a ver, mira esta maravilla ahí está, vamos a ver, con todas las entradas de los vuelos internacionales con su respectiva señalética la tarjeta de combustible y lo hacéis, muy rápido señalamiento de tierra y lo hacéis avanzando y ahí como dice nuestro amigo Farge ahí, con todas las dudas y preguntas ahí nos dejan en el chat y nos vamos respondiendo y la idea es que podamos interactuar y ver este directo acompañado obviamente por ustedes. Hola amigo, ¿cómo están? Hola Fabiano, estamos en directo Fabri. ¿Cómo estás Fabiano, pibes? ¿Cómo estás Che? ¿Cómo estás Cruder? ¿Qué tal jugando? ¿A qué están amigos jugando? Al Flight Simulator. Estamos haciendo un bolito a Flight Simulator acá, mostrando el aeropuerto que instalamos recientemente, Diego Aracena, hoy aprovechamos de la gente que nos está siguiendo en la transmisión. Aeropuerto instalado el día de ayer, en el cual nos proporciona nuestra amiga de simulación extrema, ahí en las descripciones del vídeo dejo el link de la descarga. Dale amigo, lo sigo en silencio. Perfecto, ven cuando quieras ir. No hay ningún problema, ahí está todo el tema de carga de combustible. Si está muy rápida la cámara me dicen, hago cambio de vista exterior, ahí como ustedes quieran. ¿Estás transmitiendo por el Discord o por el Discord o no? ¿O los dos? No se ve, no se ve, no se ve. ¿El Discord no se ve? A ver, déjame. No, no, no. Dejame, déjame. Ah, está con el F5. Está con el F5. Sí. Sí, ahí lo vi, el F5. Ahí voy. Bueno, lo sigo en silencio. Un buen buen vuelo. Gracias Fabiano, gracias. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo Fabiano. Igual. Bueno, nuestro amigo Fabiano desde Santa Fe, Argentina, acompañándonos en este vuelo, por Discord y por Facebook. Estamos transmitiendo ahora. Bueno, como mencionaba anteriormente, ahí dejé abajito, ya anda en la descripción, un nuevo link para la gente que se quiere incorporar a nuestro canal Discord. Ahí dejo el link. Y también unos comandos ahí para una vez que ingresen al canal de Discord puedan tener toda la información de nuestras redes sociales. Bueno, vamos a ver. Estamos listos para ingresar a la pista. Puesto en punto de espera. Y fijamos que no venga nadie. Pista 01. Aeropuerto Diego Aracena. La pista despejada. Vamos a ver el kilobiesel Patis. Salida directa. En este caso, nosotros vamos a salir por la otra pista, ya que mostramos el aeropuerto. Para no hacer más largo la salida. Cuando se nos alargue el directo, vamos a salir por la 01 en esta montaña. En esta oportunidad vuelvo en solitario. Como siempre, el horario tarde-noche, por llamarlo a hacer. Un poquito más temprano el día de hoy, de lo común. Estamos listos para nuestro despegue. La pista 01. Le hemos todo despejado. F5 desde la vuelta de Iquige. Y nos vamos. Por potencia. Ahora que se las cinturones. Y nos vamos. Se nos va. Se nos va. Está muy sensible. Esa ahí. Demasiada sensible esta, pero logramos despegar sin nada. Vamos a hacer el aeropuerto. Vamos a hacer un pequeño sobrevuelo. Para que puedan ver el aeropuerto desde el aire. es el aeropuerto desde el aeropuerto desde el aire. Bien. Bajamos un poquito la velocidad. Vamos a hacer una pequeña pasada a baja velocidad y altitud para que podamos ver el aeropuerto ahí en el mayor detalle, aquí vamos a iniciar nuestro viraje, por la izquierda un avión bastante rápido, un avión de combate, los 5 tigres segundos ahí también dejamos si se meten ustedes a nuestro canal de youtube, una pequeña descripción de un vídeo que hicimos de este avión el avión que actualmente está en servicio en la fuerza aérea de chile volvemos, ahí tenemos el aeropuerto al frente tenemos algunas embarcaciones, oh, la vista ahí, ahí sí vamos a pasar abajo a altitud, ahí por el aeropuerto y allá nos dirigimos después a nuestro destino, la ciudad de Iquique vamos a hacer un vuelo táctico ahí en algunos momentos, meternos entre medio del desierto, los cerros que hay vamos a hacer un poco más entretenido el trayecto ahora 4,5 millas el aeropuerto y gracias a nuestros amigos que nos siguen en la transmisión, su amigo Rambal que hoy está acá de Punta Arenas Chile, transmitiendo para ustedes aquí se está incorporando la transmisión, instalamos este aeropuerto hace un día o dos días lo queríamos compartir con ustedes, aparte de hacer un pequeño vuelo a la ciudad de Antofagasta Iquique Antofagasta es el destino de hoy, ahí podemos ver la parte militar y la parte del vuelo comercial yo en lo personal no conozco este aeropuerto, pero como mencionaba anteriormente, los comentarios que me han dado que está igual, 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 así que es un excelente trabajo de nuestro amigo de Simulación Estreo, ahí en la descripción del vídeo, dejo el link para su descarga así que ya entramos ahí suficiente del aeropuerto y continuamos ahí con nuestro plan de vuelo así que, flap up, full potencia y nos vamos vuelo táctico es la oportunidad de hoy vamos a mostrar un poco el plan de vuelo que tenemos para el día de hoy, por ahí los amigos que se están incorporando ahí vamos nosotras bastante rápido, ya vamos a 500 nudos con destino a la ciudad de Antofagasta ya, ya estamos bien partiendo acá nuestro nuestro trayecto y nos vamos a ver así que espero que disfruten este vuelo que nos deja ahí para vamos a tener una mejor visión ahí como podemos ver tiene bastante potencia este está ya tiene 665 no, ahí voy a voy a tope de velocidad vamos con meteorología real hora de simulación hora de simulación les digo enseguida tenemos la no, ese no, perdón hora de simulación las 18.53 como decía meteorología real tiempo real obviamente a la hora más temprana porque será salida de noche en la norte del país zona desértica China se caracteriza por tener zona desértica zona, por llamarla así normal y zona más polar donde estamos nosotros acá al otro extremo al otro extremo del lugar donde estamos acá a más de 3.000 km de distancia a la carretera de abajo a la carretera de abajo Gracias por ver el video. 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 Espero que se esté escuchando bien y viendo bien igual. Bueno y que les guste este tipo de vuelos BFR. Mostrando un poquito nuestro país acá y diferentes lugares del mundo. En esta oportunidad mostrando ahí. Ahí recién bonificaron las estrellitas. Gracias, gracias. Muchas gracias. Excelente viejo. Se agradece esas 200 estrellazas. Excelente. Eso nos motiva a nosotros a seguir con estos directos acá. Hoy en día vuelo solitario pero siempre acompañado de la buena banda de ustedes. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Ahí tenemos a... Tc ahí a mil pies. Ese viene para acá parece. Viene hacia... De acá. Choque aéreo. Choque aéreo. Posiblemente... Colición. 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 No, no, no. Igual me voy a ir un poquito por el costado acá. Porque no queríamos colisionar ahí en pleno vuelo. Adolfo te envió 200 estrellas. Loco. Sí, sí, sí. Excelente Adolfo. Muchas gracias Adolfo. Ahí vamos con música Doc. Vamos, motivado. Mirá lo que te pone Cristian. Un saludo grande. Ahí tenemos al ataque. Ah, ahí está nuestro... Nuestro avión que está... Oye, va bastante bajo. Chusco. Dice Chusco ATC. A 400 pies. Ah, bastante bajo. Voy a Antofagasta Cristian. Antofagasta Destino. Si quieren ahí... Nos acompaña. Y hacemos algo... En paralelo. A ver, estamos pasando ahora por Tocopilla. Mira, esa es la ciudad de Tocopilla, chicos. La ciudad de Tocopilla. Eso lo voy a mostrar ahí. Tocopilla. Qué lindo, loco. Tener un mar y no tener ahí una piscina. Te va a tirarme a esta del mar. Genial, ya está. Mira, ahí está Tocopilla. Ahí se lo presento. Vamos un poco rápido. Quedamos a un avión de combate, pero... Ahí algo se alcanza a mostrar la ciudad de Tocopilla. Vamos por Tocopilla. Seguimos. Por la costa. Ya vamos a ver. Esta es la ruta. Vamos a ver si es acá la ruta. A ver si es acá la ruta. Vamos. A uno, voy acá. Vamos. Ruta uno. Ruta uno. Uf, espera. Voy a correr un poquito acá de los... De los cerros ahí. Aquí no queremos colisionar ahí. Vamos. Vamos bien. Es genial. Con esta música me motiva a hacer pirueta. Ahora vamos a hacerlo acá. Vamos a cambiar la misa. Gracias por ver el video. 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 Estamos preparando la transmisión. O la retransmisión. Vuelvemos desde Iquique a Antofagasta. Con el cual estuvimos mostrando un poquito más en detalle lo que es el Aeropuerto Internacional Diego Aracena. Con el cual instalamos esa mod el día de ayer. Hicimos un video hoy. Que ahí también lo pueden ver en nuestro canal de Skype. Y en YouTube también. Y ahora nos dirigimos a Antofagasta. Ahí se nos va a incorporar Cristian que está adelante. Mi fiel seguidor del canal y amigo de nosotros. Bueno, BFR en un F5 Tigre Segundo. De la Fuerza Aérea de Chile. Todo nacional hoy día. Saben que les parece. Ahí tenemos la isla del aeropuerto. Y saca al frente. Estamos ya cerca del destino ya. Vamos a nuestro mapa ahí. Estamos llegando ya a la ciudad de Antofagasta. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a estabilizar esto un poquito. Ahí vamos a través. Ahí vamos. Ahí el tráfico del frente. Identificarse. Creo que está. Avelazando ahí. Aquí ya estamos llegando. A la ciudad de Antofagasta. Dónde está. vamos a pasar por mesquillones ahí vamos a un FX que traemos a nuestra espalda ahí para recuperarse, perfecto, muy bien vamos a tratar de mantener 300 nubos en lo posible ahí vamos a pasar por la localidad de mesquillones mesquillones y vamos a dar un pequeño tour por la ciudad igual mesquillones ahí está el sol de frente igual se puede ver algo en barrio industrial avenida costanera, mesquillones yo creo que he visto exterior ahí para que se pueda apreciar mejor ahí sí estamos en la avenida costanera región de Antofagasta para pasar por mesquillones ahí es nuestro a nuestra izquierda en este caso ahí para que no moleste el sol en la avenida está Martín, mesquillones pues está en la comunidad local de mesquillones vamos a rociar estos motores acá mira que linda ciudad loco sí, espectacular ahí vamos a poner esa vista hacia ahí mesquillones hay una canción ahí de mesquillones igual despedimos de la localidad de mesquillones y vamos avanzando hacia nuestro donde destino ahí vamos a mostrar nuestro plan de vuelo el día de hoy ahí está en pantalla como bien estamos mencionando detrás de mesquillones con destino a Antofagasta está muy agresa en esa música vamos a poner un poquito vamos a hacer algo más ahí sí ahí vamos ahora vamos a ahí sí ahí tenemos nuestro F-15 que nos acompaña voy tratando de nivelar a 3.000 pies Chris yo creo que vamos a 2.50 de velocidad ahí lo voy a dejar un poco en pantalla si quieres entrar al Discord no hay ningún problema es más fácil ahí para para coordinarse ahí me mantengo ahí acompañado de un F-15 como la es vamos a subir un poquito la altura este F-15 se lo tiene autopilot así que es todo manual todo manual ahí ahí vamos aquí va atrás el F-15 lo que 300 no hubo una buena velocidad para el 80% para llegar a está tan rápida está tan rápida ahora está ¿cómo está Christian? todo bien veo que nos acompaña en un F-15 ¿qué es ahí? ¿qué es ahí? ¿te escucha? sí, sí, ahí te escucho te escucho a ver ¿te escucha? te escucho, te escucho te escucho copio ahí tenemos Antofagata al frente le vamos a dar una una vuelta a la a la ciudad ándate ándate al cerro moreno primero ¿cómo? ¿para atrizar? ándate al cerro moreno me alcanzo a atrizar pero voy a hacer una pasada ahí esperemos próximamente tengamos igual el aeropuerto ahí de Antofagasta lo tengo Antofagasta pero en en X-Plane ya está muy bueno el al desarrollo ahí ahí tenemos aeropuerto de Antofagasta pista 1-9 ahí se los presento nuestro destino cerro moreno Antofagasta aquí está supuestamente está la portada más allá pero no está todavía desarrollada aquí está donde guardan los F-15 sí vamos a aprovechar de ir a la ciudad a la ciudad en esta parte de acá supuestamente acá en esta parte debería estar la la portada vamos a vamos a hacer el ingreso por la 0-1 la aproximación pero primero vamos a mostrar un poco la ciudad de Antofagasta ahí está Antofagasta zona desértica del norte de Chile segunda región del país ahí tenemos la costa negra ya pasaste la portada sí ¿cómo? ¿la instalé? no no la instalaba ¿ha llegó algún mozo? todavía no ya pasaste la portada la portada ya sí sí voy acá en la ciudad ya en pleno centro de la ciudad pasé la chisba ya ahora estoy sobrevolando la ciudad bastante grande Antofagasta como podemos ver bastante bastante grande miren ¿y velocidad mantener? 300 no mantengo 300 320 pp mantengo 300 rumbo 207 207 descendiendo a 250 no 207 mira ahí en este edificio en el último que está acá en la torre 2 ahí está jajajajaja ¿en serio? ahí viste en la torre 2 en la 2 todavía no acá en el último espérate ahí está el estadio no pero pasando el estadio acá el otro acá al final allá bueno hace años muchos años atrás cuando era chico visite ahí el terro moreno a la casa de un tío me extrañaba ah no esperate estoy corrido esperate más acá al final más acá al final esperate aquí hemos ubicado una torre acá acá la curva acá acá está el final buena mira mira qué lindo uno ahí ahí está al dos esa torre tú vivías ahí sí toma ahí está por la torre pero va excelente volvemos 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 vamos a la vamos a la remuerza no 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 es un topper claro quizás, cuanta historia hay allí buenísimo ahí ya tenemos el frente del aeropuerto ya vamos a empezar a descender aquí tenemos la ciudad ahí vamos lockdown y descendiendo ahí te veo igual, muy pegado 240 lomas tengo 237 mira ahí de perfecto desperté ostia estamos con nuestro F5 Tigre segundo para la gente ahí que se está incorporando a la retransmisión vuelos desde la ciudad de Iquique a Antofagasta segunda región de Chile ahí se la presento Antofagasta estamos próximos a nuestro revisaje mira Rambal 5 mira Rambal 5 borró Ángel ya, mantenga ahí, estamos acá en play simulator o eh ah ahí ding ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡Vamos a ver cómo nos va! se que pirita el speed brake ahí estamos perfecto vamos activando los frenos para abandonar la pista sacamos lap down abandonamos por derecha atarrizaje sin novedad este estado medio complicado los atarrizajes con bastante bien todos los últimos vuelos que hemos hecho con los chicos abandonando por derecha en la calle rodaje nuestro F5 tigre segundo fin de maquina es nada que decir ahí vemos a Cristian igual vamos a activar aspecto vamos a activar aspecto y vamos a hackear por acá perfecto ahí vemos a Cristian que está igual en tierra pagamos nuestros motores por en este si en este no no lo puedo acabar acá espero que este es un avión modificado vamos a esperar a Cristian que llegue voy a dar otras luces como que van a apagar como que van a apagar como que van a apagar Aeropuerto de Antofagasta, destino del día de Eiver, Aeropuerto Internacional, Cerro Moreno, Antofagasta. Ahí vamos a instalar aproximadamente un F-16, vamos a ver cómo está esa caída, a ver si se amerita ahí mostrarlo igual o no. Y vamos a dar la siguiente información ahí para amigos que están viendo la transmisión, como ustedes pueden ver ahí en la descripción de este directo, tenemos el canal de Discord, en el cual al ingresar, escribir el comando para tener mayor información de nuestras redes sociales. Ahí está Facebook, Twitch y el canal de YouTube. Ahí para aquellos que les gustan los videos que realizamos, ahí colocamos un, ahí el día de ayer, un pequeño video del aeropuerto de inicio, donde partimos el Diego a la cena. Así que por mi parte chicos, yo me despido, gracias ahí por la sintonía. Aprovechamos de saludar ahí a Matías, quien nos siguió la transmisión, a Javier, a Sansa ahí que está en los controles ahí. ¿Vos de no? Buen abrazo. A Fabiano, a Cristian. Abrazo, abrazo muchachos. Cristian, Carlito, un abrazo grande. Muchachos para todos, un abrazo. Muy bueno. Muy bien este muchacho. Gracias Fabiano. Ahí a nuestro amigo Adolfo, que hoy se portó excelente ahí, me dándonos 240 estrellitas. A Cristian ahí que nos acompañó en el vuelo y a todos aquellos amigos que están viéndonos en la transmisión. Así que por mi parte me despido. Ahí los voy a dejar invitados más adelante. Los dejo invitados a la partida de Arma 3, que vamos a estar compartiendo pronto en nuestras plataformas de Twitch y posiblemente acá en Facebook Gaming igual. Así que me despido chicos, que tengan una linda semana, cuídense, fuertense bien y nos vemos el próximo directo. Un abrazo, un abrazo a Cristian, Carlito, un abrazo para todos muchachos. Un abrazo, muy bien este chico. Bye bye. Chau.